Mi presente no es tan fácil, mi pasado fue difícil controlarme También puedes verme y no quieres hablarme Mi presente no es tan fácil, mi pasado fue difícil controlarme También puedes verme y no quieres hablarme Vivo, cien por ciento vivo, con la fe del año estoy hoy Vivo, cien por ciento vivo, con la fe del año estoy hoy Gran estupidez de pensar y hablar en cosas que han imaginado y se atreve a murmurar De mi persona que no soy nada, que no tengo que dar, que soy objeto de delito y que voy a acabar mal Muy bien, ellos están estancados, ante un pensamiento que hasta el nombre le han dado De su razón, de mi vicio, que no tengo legado, que no tengo otra opción Por estos que han sido vivo Mi presente no es tan fácil, mi pasado fue difícil controlarme También puedes verme y no quieres hablarme Mi presente no es tan fácil, mi pasado fue difícil controlarme También puedes verme y no quieres hablarme También puedes verme y no quieres hablarme Un olor natural, una tecnología Lo que te hará soñar y maldatar tus días No piense en ti, no piense en mí, no piense en nadie No le importa lo que está pasando en la calle Ellos están escondidos, queriendo saturar A este movimiento quiere progresar Entiende lo cual de esta comunidad Luchemos contra este mal Que no miente Ay, Babilonia, no mentiras más No, 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 no Vivo 100% vivo Con la fe en laión Estoy conmigo Con la fe en laión Estoy conmigo Con la fe en laión Estoy conmigo Gracias por ver el video